Para el guapo, mi tierra Por una cachaquita vivo sufriendo Por una cachaquita vivo llorando Porque yo sé que otro disfruta de sus dulces besos Porque yo sé que ella comprende como yo la quiero Porque ella sabe, porque ella sabe que la quiero tanto Y sé muy bien que mucho le duele mi sufrimiento Porque mi amor, porque mi amor siempre ha sido sincero Y mi agonía, y mi agonía la llora en otros brazos Y sabe que, por su amor hace tanto que espero Porque es la razón de mis anhelos Noche de ensueños que esperaré Y le diré, seguí cultivando mi esperanza Porque estoy seguro que mañana De sus caricias disfrutaré Hoy tengo que cantar, cantar mis versos Hoy tengo que llorar de sentimientos Hoy tengo que cantar, cantar mis versos Hoy tengo que llorar de sentimientos Esta cachaquita va a matar al Chincho Valle Pero la cachaquita ya está cediendo Pero la cachaquita ya está cambiando Será porque se ha dado cuenta que yo estoy muriendo Será porque sabe que así no aguantaré el tormento Que su desprecio, que su desprecio ya me está matando Pero sus ojos me dicen lo que niega su silencio Y en su mirada veo la esperanza que llevo por dentro Que en la distancia hace que enseguida vuelva a su lado Quiero mirar, quiero ver más allá de su alma Convencerme en esta madrugada De su pureza, de su candor Y cantaré Tres canciones que digan te quiero Tres canciones que expresen mis sueños Mis ilusiones, mi dulce amor Le llevaré un capullo como el cielo Que le dirá lo mucho que la quiero Le llevaré un capullo como el cielo Que le dirá lo mucho que la quiero Que le dirá lo mucho que la quiero Que le dirá lo mundo, ya lo mundo, ya lo mundo